Alerta nueva tendencia viral, se llama Blonzing y se trata de un colorete y bronceador todo en uno. Te aplicas este producto y consigues ese efecto de buena cara al instante. Vamos a ponerlo a prueba a ver qué tan cierto es esto. Vas a poder dejar de hacer esto, que es aplicar tu bronceador y luego aplicar tu colorete. Cuando difuminas ambos productos consigues un efecto brutal. Pero nuestra amiga Judo Beauty ha pensado en las que no tenemos tiempo y nos promete que con un único producto vamos a conseguir el mismo efecto que tengo aquí. En esta ocasión voy a probar el tono más clarito que ha sacado que se llama Latte. Voy a poner unos puntitos en el pómulo y vamos a difuminar. Como veis se funde increíblemente rápido, deja un tono realmente espectacular. Pero vamos a compararlo con el otro lado. Aquí hay dos productos y aquí solo uno. Me parece brutal que con un único producto haya conseguido el mismo efecto. Incluso te diría que este lado me gusta mucho más. ¿Qué opináis vosotros? Pero Judo también ha pensado en esas pieles más morenas o oscuras. Así que vamos a probar también el otro tono. ¡Guau! Pues la verdad es que me ha sorprendido también bastante este tono. Sí que es cierto que considero que me va a quedar mejor cuando esté más morenita. Pero deja un efecto como tostadito y sonrosado al tiempo que me encanta. Aunque ahora sinceramente para diario yo me veo un poquito mejor con el tono Latte. Pero contadme en comentarios cuál creéis que me queda mejor. Cuéntame qué te ha parecido esta nueva tendencia de Blonzin. Y por supuesto qué te han parecido estos dos productos y si te animarías a probarlos. Y si quieres más vídeos de este estilo déjame muchísimos corazones.